La baby es hermosa, contigo me voy a fuego, pero otra cosa Baby, desacatate, que tu ya lo detaqués Porque tú eres mi favorita No supe que día te olvidase de mí, de mí Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a la nube Voy a ser el amor de tu vida y con ese guille Pa' darte quiera y que te rastríe, pa' que yo te mire y que te arrodille Vuelve si quieres volar, una seta pa' enrolar Lo que estás diciendo antes Ese cuerpo yo quería conocer, en mi mente yo te hice mía No, no es party, mujer Yo te rescate, corte manate, le gusta fly, te coa choré No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me dejas de responder Ey, dale, ponte pa' mi Follow me, doy life for me Yo estoy party, ya está tu estado lima Mándame No entiendo por qué Gracias por ver el video.